Hola a todos, ¿cómo están? En este video del mejor youtuber del mundo les vamos a mostrar las increíbles e inigualables novedades de la todopoderosa WWE para el pago por verde reglas extremas, estoy quemerino de la emoción. Lárgate de aquí fanboy si no quieres que te de tus buenas trompadas. No por favor jefecito, tus cachetadas son la leche con vinagre, pero arden mucho, mejor me voy a seguir venerando a un grandioso John Cena. Bien ya se ha ido, lo siento amigos, a veces se escapa y revolotea por toda la casa alabando todo lo que ve, por supuesto a mi en particular un poco más. Pero bueno, hagamos como que esto no pasó y comencemos de nuevo. Hola a todos amigos de Youtube, antes que nada, quiero decirles que el contenido del canal lo ampliaré un poco, y meteré también los temas musicales de la WWE para quienes quieran disfrutarlos, si este contenido no te gusta pues déjame un comentario y si se juntan varios suspenderé esa ampliación, si por el contrario te agrada, déjame igualmente un comentario con tu apoyo a la idea. Los contenidos del canal quedarán así, vídeos de predicciones, vídeos de resultados y vídeos de análisis al luchador o grupo, todos con lo cuendo. Los contenidos musicales, trataré de subir los temas que vayan liberando en iTunes, y los del roster actual. También vi un poco de gusto por el vídeo de noticias de WWE tras Westlemania porno, por lo que los haré de vez en vez pero solo cuando haya buenos chismes xD sin más que agregar metámonos de lleno en el vídeo, sobre los posibles combates para el Reglas Extremas 2014 para el próximo 4 de mayo de 2014. El primero es un combate confirmado en el que participará Juan, el que cena temprano, y el subnormal de Bray Wyatt. No daré predicciones todavía, solo diré que es un combate con estipulación de jaula de acero y eso ayudará a que el marinerito feliz no se preocupe por los amantes homosexuales de Bray, al menos que quiera escaparse de la jaula xD. El siguiente combate casi confirmado es el de la loca novia del berrinchudo, AJ, contra la campeona, la anti-Diver Page. Creo que será un combate de estipulación normal. Otro combate confirmado es el del campeonato intercontinental de Big Bolas, digo Big Langston, contra el que gane del torneo actual celebrado en Raw. La primer ronda de combates ya acabó, así que los que quedan son Cesaro, Barrett, Sheamus y Rob Van Damme, personalmente creo que el que ganará será Barrett puesto que Big Bolas es técnico y de los 4 restantes solo Barrett es rudo, y bueno, creo que será el ganador del torneo y enfrentará a Big Negro en reglas pelotudas. El siguiente es un combate casi confirmado entre la versión anciana de evolución y aparte incompleto, solo con el triple narizón, putista, y Randy el follaortos contra los del escudo de las niñas buenas, porque ahora no hacen nada y todos les rompen el hocico. Y bueno, a lo mejor será en un combate de reglas callejeras, pero solo van a usar una silla o dos, romperán la mesa de comentaristas y ya, van a ver si no. Luego vienen los combates especulados. El primero es el de la cabra de monte follada, digo, Daniel Barbas de Chiboyes Brian, contra Kane por el título de la WWE Pollas Pesadas, se especula que Kane use de nuevo su máscara ya que la sacó ante Stephanie Sterrao, y en Twitter publicó, ha llegado el momento de que la máscara vuelva a casa. No sé cómo sería el combate, pero nunca falta uno de escaleras de utilería en el evento, o tal vez del último ebrio de pie, digo, último hombre de pie, tal vez lo sea este. Luego otro especulado es el de Cesaro y su gordo manager Paul Heyman, contra su ex comadre, la cerda americana-americana, Jack Swagger, y su papá, Jumanji C. Colter. A lo mejor se pacta como combate de rendición. Y bueno, los usos tal vez puedan tener el alto privilegio de abrir el preso contra Ray Baxel, dado que el resto de los equipos ya se fueron a la mierda o pasaron sus 5 minutos de fama. Si WWE nos quiere consentir, que lo hagan combate de escaleras para deleite nuestro, pero bueno, esa estipulación solo es idea mía. Y eso es todo de momento, esperemos a que se confirme en la próxima semana. Si este es el primer vídeo que ves en el canal te recomiendo que veas los demás. Dale manita arriba, dame tu opinión sobre el canal y deja algún comentario si puedes y lo deseas, suscríbete para más vídeos. Tengo en mente hacer una crítica a los jovers de la empresa, el próximo análisis al luchador será sobre Bray Wyatt, y por último las predicciones de siempre, espérenlos pronto. Eso es todo, nos vemos, adiós.